¡Nueva QFM! ¡Donde manda nuestra cumbia! Hoy es un día especial. Hoy es nuestro día. Y en Nueva QFM te queremos rendir un pequeño homenaje. A ti, la mujer trabajadora. A la mujer que lo da todo por sus hijos. A la mujer soñadora que llevas dentro. A la madre incansable. A la mujer que ama sin miedo. A la amiga y buena compañera. Pero sobre todo, a esa mujer valiente que lucha día a día por sus sueños. ¡Celebra tu día, mujer! Gozando, riendo y bailando al ritmo de la mejor cumbia. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Te desea la familia de Nueva QFM. ¡Donde manda nuestra cumbia! ¡Nueva QFM! ¡Donde manda nuestra cumbia!